Muy buenas noches, tan más en pena el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo. Un video muy especial por el segundo aniversario de la morgue. Así es, ya cumplimos dos años desde que se comenzaron a subir videos aquí a YouTube, a nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a todos esos seguidores de Facebook, de Instagram y por supuesto de YouTube por estar viendo y estar al pendiente de nuestro contenido, también de nuestras publicaciones en la página de Facebook. También quiero aprovechar este espacio para darle un gran agradecimiento a América por estarme apoyando en uno que otro video. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Y pues bueno, en este video vamos a estar hablando sobre el caso de la ex clínica del Issste, del cual ya estuvimos hablando un poco en Red Phantom del mes de diciembre. Si no lo has visto, te lo dejo en la descripción de este video. Pero obviamente vamos a comentar cosas que también dijimos en ese Red Phantom en torno a este video. Así que si no saben de qué video estoy hablando, se los dejo en esta parte de aquí. No sé si se escucha en la grabación, pero ya tiene varios días aquí en el Issste que se escuchan alimentos. Y bueno, pues ese es el primer video de la ex clínica del Issste. El joven que está grabando comenta que ya van varios días que se escuchan lamentos dentro de esta clínica, por lo que se le hace fácil comenzar a grabar con su teléfono dichos lamentos, como los pudieron escuchar en el video que les puse. Y pues lo que puedo decir acerca de este video, ya mi opinión personal y obviamente es recordando lo que dije en el Red Phantom pasado junto con América. Yo hasta este punto puedo decir que sigue siendo una persona que ingresó a la clínica, ya sea porque quería pasar la noche ahí, porque últimamente ha estado haciendo mucho frío aquí en Salamanca, sobre todo en los días en los que se grabaron ese video. O puede haber querido ingresar y pudo haber tenido un accidente o por X o por Y razón, pero yo sigo diciendo que es una persona y ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué? Bueno, muy fácil, porque analizando los lamentos, los primeros dos lamentos que se escuchan es un lamento que se escucha. Ah, o sea, simplemente diciendo el A extendido y a partir del tercer lamento se empieza a escuchar ayúdenme. Ustedes pueden checar el video con calma y esa es como una de las principales características que vemos, que podemos decir es una persona que está ahí adentro y necesita ayuda. Básicamente eso es también lo que dijimos en el programa de Red Phantom. Te repito, si lo quieres ver, te lo dejo en la descripción de este video. Y aquí se hubiera quedado este caso si no fue porque salió un segundo video grabado por el mismo joven del primero, en donde se dice que la clínica del Issste fue abierta en esa madrugada, por lo que este joven y otro y un lomito se metieron a investigar a dicha clínica y que básicamente no encontraron nada. También el video se los voy a poner en esta parte del video. Estoy riendo ahora. ¡Vuera! 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 Así pago ¡Ay, cabrón! ¡Pendejo! ¡Muera! ¿Cuándo limpiaron? ¡Qué cabrón! ¡Ya, güey! ¡Pese a mí, güey! ¡Muera! ¡Vámonos! Y bueno, como pudieron checar Se ve que ingresan a la clínica La clínica obviamente ya en ruinas Ahí en la publicación del muchacho Dice que básicamente no hay baños Casi casi no hay drenaje Que se robaron Muchos muebles Cuando todavía no lo clausuraban como tal Este, pero que ingresaron Y que aparentemente No encontraron nada Este, y Está retomando más O se está volviendo más viva La idea de que fue algo Paranormal Pero Lo que yo puedo decir En torno a este video Sigo pensando Que fue una persona Que ingresó Que ingresó a la clínica Tal vez herida O porque quiso pasar la noche Y salió de la clínica Antes de que estos jóvenes Entraran Porque en la publicación Del Facebook del chico Comenta Abrieron la clínica Este En la madrugada O sea Da paute A que la persona Que pudo haber estado adentro Salió en la madrugada De ese día Y tiempo después O unas horas después Estos chicos ingresaron Y evidentemente No encontraron Absolutamente nada Eso es algo Que yo puedo decir Hasta ahorita Este Obviamente Pues uno Pues de cierta manera Si le gustaría Que fuera algo paranormal Porque siento Que a todo el mundo Todo el mundo Nos llama Todo este tipo De cosas Paranormales Pero fíjense Que yo no Quitaría Absolutamente Que fuera todo real De que O sea Es una persona Que entró Y todo eso O sea Esa es como Mi teoría Que más Puedo decir Es cierta Pero les comento No quitaría el dedo De renglón Que también pudiera ser Algo paranormal ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Era una clínica Era un hospital Donde mucha gente Pudo morir ahí Y hay muchas personas Que dicen Que les tienen miedo A los cementerios Que porque se les puede Aparecer un espíritu O X o Y De razón Pero pues en los cementerios No matan gente Bueno Aquí en Salamanca Hubo Una balacera En un panteón Pero o sea Quitando eso La gente No suele morir En los panteones Los muertos Descansan ahí Más la gente No muere Comúnmente ahí La gente Comúnmente muere En los hospitales Y esto es lo que Yo puedo llegar a decir De que a lo mejor Si hay algo De paranormal En esa clínica Más no los lamentos Que ya escuchamos Por ejemplo Creo que ya no ha salido Algún otro video En torno a esta clínica Entonces Eso quiere decir Que los lamentos Ya cesaron Y esto pudiera ser Algo como Fundamental O algo que refuerce Esa teoría Que tengo De que es Una persona La que ingresó ahí Y después salió Eso es lo que Yo puedo decir Hasta el momento Creo que O al menos Ya no hemos Escuchado que se diga Algo en torno A esta clínica Después del último video Donde los chicos Se meten a explorar Entonces podemos Denominarlo Como Una persona Que ingresó Este Salió Y pues ya Nunca más Volvió Aunque también Cabe destacar Que el chico En su post De facebook Comenta Que hay Muchas paredes Rayadas Dentro del liste Con frases Como de Bienvenido Al infierno O sea Eso suena Como que Muy locochón Pero también Recordemos Que hay personas Que nada más Se meten A los inmuebles Para vandalizarlos Y eso también Lo destaca En su post Este chico Porque dice Que la clínica La clausuraron Completamente Debido a que Se empezaron A robar Los muebles Que estaban ahí Comenzaron A vandalizarlo Y por eso Es que Clausuraron Completamente La clínica Y bueno Pues este chico Comenta también Que comenzó A ser un nido De drogadictos O sea Las personas Entraban únicamente Para poderse Drogar a gusto Y que también Por eso Lo clausuraron Entonces Pudiéramos decir Que en alguno De esos viajes Que tuvieron Este tipo De personas Al momento De drogarse Pudieron escribir Ese tipo De frases Pero Pues es algo Que no vamos A saber Exactamente Quien escribió Estas frases Este Es un caso Muy interesante Porque a pesar De que Yo me mantengo En la postura De que es Una persona Un vivo Básicamente Un vivo Pues si pudiera Tener su entorno Paranormal Como ya les comenté Porque a fin de cuentas Fue un hospital Y sería interesante Que la siguiente Investigación De la morgue Sea ahí Sería cosa De platicarlo Con América Porque como Ya les hemos comentado En otros Anteriores videos De la morgue La situación En Salamanca Está muy horrible Como para meterse Así Un lugar Así específicamente Solo Al momento Que estoy grabando Este video América No está En la ciudad Entonces Tendría que esperar A que ella llegara Y ponernos de acuerdo Y para ver Si alguien más Pudiera acompañarnos Porque a fin de cuentas Dos mujeres Pues como que no Pero si Hacemos Esa ida O esa investigación Paranormal Obviamente Ustedes la van a ver Aquí en el canal Que vamos a hacer Todo lo posible Para checar Porque también Queremos ver Si no la han vuelto A clausurar Completamente Porque ese sería Otro problema Pero cualquier cosa Pues nosotros Les estamos avisando A través de nuestras Redes sociales En nuestro Facebook En nuestro Instagram Y pues bueno Creo que ha sido Todo por este video La verdad Espero que les haya gustado Muchísimo Por favor Déjame en la parte De abajo De los comentarios Tu opinión Acerca del caso De la ex clínica Del Issste Por favor Quiero saber Tú qué opinas A lo mejor Tú opinas Algo diferente A lo que yo opino A lo que opino América Pero bueno Antes de despedirme Quiero nuevamente Agradecerles Por estos dos años De estar aquí En la morgue Muchísimas gracias Tendremos Mucho contenido variado En este nuevo año 2020 Hasta que el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y por favor Regálame un me gusta Y suscríbete En el botoncito De la parte de abajo Y si nos estás viendo Por Facebook Por favor Dale me gusta A la página Para que no te pierdas Ningún video De la morgue Y recuerda Que videos nuevos Todos los martes Y viernes 9 de la noche Hora Ciudad de México Aquí en la morgue Yo soy Diana Cruz Y te deseo Una excelente Y terrorífica noche Hasta pronto ¡Gracias!